Final del juego, Belgrano acaba de obtener una victoria muy importante por cuatro tantos contra uno y todas las imágenes están con el flaco Lovaretti en su despedida del fútbol Allí se va Unión, muy preocupado por su situación tendrá que jugar una final la próxima fecha muy complicado con el descenso Belgrano festejando el ingreso con un punto más que logre Anker Racing a la Copa Sudamericana